¡Suscríbete! ¿Y si se encuentran con un amigo de Cordobo de acá? ¿Cómo está? ¿Lo ves? Le digo, ¡Hola, Cuba! ¡Tú ven acá! Bebile aquí, para Argentina porque allá en Cuba no aguanto más Fidel Castro Está bien, tenés que venir acá que el gobernador le dice todo. ¡Está bien! Así que, no tenés que venir acá y tomamos unos fernes. ¡No, hombre! Vamos a tomar un ron porque el ron es la mejor bebida que hay de alcohol en el mundo. ¡Que chau! ¿Qué ron? Tienes que tomar fernes. Yo te apuesto que el ron es mucho más rico que el fernes. No sé para dónde voy. No importa. No importa, va bien, blanco. Y se fueron al bar. Se fueron al bar y el cordobés empezó a tomar ron y el cubano empezó a tomar fernes. Y así terminaron. Y salió el cubano. Y ahí viene. Tenía razón, chicos. El fernes es muy bueno. Está muy bueno. Vos también, cubano, desgraciado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo estás? El ron es. Vamos, vámoslo. Y salió. Uy, qué feliz. Se fueron caminando así. Estaban doblados. Por el costado le vi el tren. Dice el cubano, cordobés, yo no voy más. No voy más. Me caigo en cualquier momento. Bueno, acostumbramos a dormir acá. Después seguimos. Bueno, bueno. El cubano se acostó en el medio de la vía y el cordobés acostó la vía. Por lo diminuto pasó el tren. Imagínate cómo quedó el cubano. La cabeza por un lado, los brazos por el otro, las manos por allá. El cordobés se levanta y lo mira así. Mierda, cubano, que sos desordenado para dormir. Dice el león, dice, estoy aburrido, dice el león, estoy podrido. Se lo ponen en la melena así. Estoy harto, boludo, de esto. Así que vamos a organizar un concurso de chistes. Ahora va. Muy bien. Concurso de chistes con los animales. Y se inscribieron todos. Ahí fueron inscribidos todos. Dice, ¿quién va a ser jurado? Vamos a poner jurado a la tortuga y ahí vos, conejo. Ustedes son jurados. Sienten ahí. ¿Vos sienten ahí? Dale, tortuga y la puta. Toda la tortuga y el conejo ahí como los jurados. De la academia. Bueno, un rating. Nosotros tuvimos más rating que tiene. Imagínate como está. Estaban ahí que se iban pasando los animales. Dice, ¿qué va a pedir? El mono. El mono, el mono. Bueno, el mono cuento, cuento. Dice el mono. Ahí le dice, estaba el esposo con la esposa ahí. Y le dice la esposa, el esposo. Hoy va a venir mamá a visitarnos a casa. Mirá, una estrella fugada pedí un deseo. Ya está. ¿Sabía que mamá va a venir a casa? Si todo sale bien, no. Y el conejo. La gente va, ¿ah? Y la tortuga, nada. No, no. ¿Qué pasa? El elefante. Un chiste, el elefante. Mi esposa tiene como cinco hijos, así que le voy a tener que ligar las trompas. Elefante que lo que es. Bueno, y empezó. ¿Y qué toca ahora? La cebra. La cebra. La rayada. La rayada. Ah, de loco. Bueno, dice la cebra. Entró un loco a la pieza de la loca. Dice, ¿querés que nos casemos? Dice ella. ¿Vos estás loco? Dice él. Claro, vos estás de vaca. Pasión, acá en el maldito. Y nada, che. Dice, bueno, al final se empezaron a reír. Dice, ganó la cebra y la tortuga empieza. ¿Le gustó el de la cebra? La tortuga. No, el del mono estuvo buenísimo. Ay, pobrecito. Acá estás. Suscribite a mi canal de YouTube. Flaco Pairos Oficial. Y pasala de 10. Divertite. Nos vemos. E Journalismos. Adiós. ¡Suscríbete a mi canal! Y on. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.